La canción del verano El clima se está calentando Nos estamos cargando La capa de fono Esto es amor de fones Esto es amor de pobres En el círculo de fuego Con personas mayores Baby you want it Estamos fumando plones Nena no sabes lo que Contamina los condones Ayer vi a esa baby Le dije mi baby You know what I mean You know me baby Ella me dijo mi baby Soy mitad tartaria Mitad retina Yeah, yeah, yeah Después del sexo hago la fotosíntesis Mi polla pulsa fuego hacia la capa de ozono Mi nena se lo goza, se lo baila hasta su dosis Culea como un super y deja huella de carbono Chiquitita, soy tu rana Dale un beso a tu princeso En mi cuarto, en mi cama Tú confía, la tierra es plana ¿Quieres un dato empírico? La tengo como un hornito rinco Yo tu perri Tú mi perra Hazme el amor No seas perra Si yo te chingo, te olvidas de él Reina, te hago un reset No existe Papá Noel Stephen Hawking es un violador De niños matemáticos Y eso ya lo sé Beso negro, beso negro Eso es lo que quiero Me hice menecería Es que no fumigan desde el cielo Me concede cuando entre los huevos en la boca Gracias a mi capsa, pero han pensado el reset Pero baby, yo no Que tengo un novio en cada lado Que soy depredadora como un tiburado Mueve el culo y te dejo desconfigurado Y es que no aguanta ninguno a mi lado Ay, ninguno a mi lado Ay, ninguno a mi lado Uh, yeah Ay, ninguno a mi lado Ay, ninguno a mi lado Uh, yeah Cuando vi tremendo pepino Me acordé que quería salvar a los pinguinos Así que me hice vegetariana Pa' poder comerme tremenda banana Ayer vi a esa baby Le dije mi baby You know what I mean Ella me dijo mi baby Soy mitad tartaria Retiré a mitad Retiré Ay, ninguno a mi lado Ay, ninguno a mi lado Uh, yeah Ay, ninguno a mi lado Ay, ninguno a mi lado Uuuuuh, yeah